Y la ola de calor que enfrenta el país ya generó afectaciones en varios estados, de acuerdo con expertos, lo que provoca apagones en la sobredemanda de energía eléctrica. Los apagones que se han presentado en ocho entidades del país, incluido Nuevo León, tienen su origen en la falta de infraestructura necesaria para producir la electricidad, lo cual se refleja con la ola de calor que provocó una sobredemanda de energía eléctrica, señalaron expertos en el tema. Norma Álvarez y Pablo Ortiz Vena, expertos seniors en energía del despacho Santa María and Stater, mencionaron que sus clientes les han reportado preocupación por esta situación, especialmente porque las altas temperaturas se prolongarán una semana más. Mantener el mismo horario está agravando el problema, pues si bien el verano siempre ha registrado picos y afectaciones en las zonas donde hay más calor, ahora se adelantó un mes porque la gran demanda de electricidad se presentaba hasta julio. Los apagones, dijeron los especialistas, afectan la economía, pues causan problemas en dos vertientes. Una, que las empresas no pueden estar produciendo al máximo de su capacidad, y la otra, que a mediano plazo darán dificultades en el abasto de agua. La Comisión Federal de Electricidad tenía planeados nuevos proyectos de ampliación de la red de transmisión, pero la proyección que se tenía en los años previos era de 182 proyectos, lo cual indica que la demanda no podrá ser satisfecha, señalaron. Hay una falta de infraestructura en la red eléctrica de distribución y generación que impide satisfacer la gran demanda que se está dando en este momento, y es lógico que esto pase y empiecen los apagones, indicaron en entrevista para la plataforma Milenio Multimedios. Un sondeo realizado en parques industriales y comercio, entre otros giros, reportaban apagones ayer de manera intermitente, que dejaban afectaciones económicas. Roberto Mercado, director comercial de Epson, dijo que la situación es complicada porque la demanda máxima del sistema eléctrico en México en 2022, en junio, empezaba a las 17 horas, y fue de 50.372 megawatts. En el 2020 se dio en el mes de agosto, también a las 17 horas. Indicó que en el país hay alrededor de 90.000 megawatts de capacidad instalada, pero no toda está disponible. Mercado explicó que el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, es el que emite las alertas del sistema de operación, pero a partir de hace un año ya no las emiten. De mayo a junio del año pasado había 270 alertas por mes, y a partir de agosto de 2022 hubo solamente 30 alertas. Con información de Esther Herrera, Telediario. Y tome nota.